El pequeño Swift es una buena apuesta del fabricante japonés para ofrecer una seria alternativa a los modelos europeos. Su interior, aunque está perfectamente rematado, tiene como inconveniente unas líneas demasiado sencillas. Esto no es malo en sí mismo, pero quienes busquen diseño echarán de menos un poco más de imaginación. Tampoco la ubicación del ordenador de a bordo o el uso de la máquina 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 de la máquina. Tampoco la ubicación del mismo son puntos fuertes de este coche, pues está en el centro del salpicadero y para ponerlo a hacer o cambiar la información hay que presionar un botón muy alejado del conductor. Mucho mejor resueltos están los mandos de la radio en el volante o una curiosa tecla a la izquierda que permite mantener la luminosidad del cuadro independientemente de si tenemos las luces puestas o quitadas. El maletero, de muy pequeñas dimensiones, oculta la tradicional rueda de tipo galleta. Con regulación en altura del cinturón de seguridad, el puesto de conducción es bueno, a pesar de no contar con regulación en profundidad del volante. Una vez en marcha, los pequeños problemas se olvidan y el conductor comienza a sentirse más cómodo en el switch. Sobre todo en ciudad, donde su pequeño tamaño es toda una ayuda. Pero las carreteras tampoco se le atragantan al pequeño japonés. Las suspensiones trabajan muy bien para ofrecer confort y estabilidad. Y en carreteras secundarias podemos incluso disfrutar con la manejabilidad del conjunto. De hecho, su motor se muestra muy voluntarioso e incluso relativamente parco de consumos, aun cuando nos esforcemos en buscar sus cualidades. El buen manejo del cambio también ayuda a ofrecer una buena imagen del conjunto. Con este motor de gasolina, el Swift es un coche recomendable por cualidades dinámicas para quienes no necesiten un enorme habitáculo y disfruten conduciendo un buen coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!